Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. Siento tu presencia en mi, y no puedo resistir. lo ve, pero lo está sintiendo, y cómo no llorar, y cómo no llorar, y cómo no llorar. Y cómo no llorar, Señor que te abrace, abrázame, consuélame, si te sientes triste, dile al que te consuele, abrázame. Y consuélame, y cómo no llorar, y cómo no llorar, y cómo no llorar. Oh, gracias.